REPORTE 100 En términos generales, la autonomía universitaria es un permiso especial que tienen ciertas instituciones de educación superior para poder educar, para poder investigar. Para poder extender sus beneficios sin interferencias de grupos políticos, de grupos económicos dominantes o de grupos religiosos. La autonomía es como una independencia. Esta nace por allá en Latinoamérica en 1918, en Córdoba, Argentina. Profesores y estudiantes buscan esos espacios que tengan la libertad de educar e investigar. Se logran con marchas que aquel entonces y luego se trasladaban a México. En México hay un debate de cuáles son las primeras universidades autónomas. La Luis Potosí y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo son las que están buscando ser la primera universidad autónoma. La UNAM en 1929 aproximadamente puede ser la tercera. El Ipsom es una universidad estatal autónoma que alcanza su autonomía en 1976. Precisamente en un día como hoy, un 2 de octubre de 1976, se promulga la ley orgánica del Ipsom por parte del Congreso del Estado, donde se le otorga autonomía. En Sonora tenemos dos instituciones autónomas, el Ipsom y la Unison. La Unison y el Ipsom son las dos instituciones de educación superior o universidades autónomas. También felicitar a la Unison, el 12 de octubre ya cumple 81 años. Muchas felicidades a todas las universidades, sus egresadas y egresados. Gracias. Gracias porque somos búhos de la Unison, pero por supuesto que también el Ipsom es una institución de mucha tradición, de mucho arraigo. Y de verdad que un semillero, obviamente, en Sonora de profesionistas y el Ipsom, esta autonomía, hablemos de qué sucedió con la autonomía del Ipsom. ¿Por qué se tuvo que realizar una reforma a la ley orgánica hace un año? Hace un año y después de 16 años de no ejercer esta autonomía. Sí, el año 2006 empezó un tratamiento que consideramos inadecuado para la universidad desde el punto de vista presupuestal. Al considerar que el Ipsom no era completamente autónomo, sus ingresos propios empiezan a ser considerados como ingresos del Estado para luego aportarlos como subsidio. Esto vino de menos a más durante 16 años y sí se frenó el desarrollo y el crecimiento de la universidad. Había algo en nuestro artículo 2 de ley orgánica que causaba confusión, diversas interpretaciones entre los tomadores de decisión. Por lo tanto, con apoyo del gobierno estatal, el doctor Esfonso Durazo, con apoyo del Congreso, se logra corregir, digamos, esta redacción que había en el artículo 2 de ley orgánica del Ipsom con la idea de que se ratifique, confirme, que nadie tenga dudas de la autonomía del Ipsom. Esto realmente representa un renacer en cuanto a la autonomía presupuestal de la universidad. Así es un gran logro. ¿Qué ha cambiado con ello? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido con este logro? ¿Se tiene más presupuesto? ¿Qué se ha hecho con ese presupuesto? Cuéntenos, rector. Sí, precisamente el tema presupuestal, como comentamos el Ipsom, consideramos nosotros un freno en su crecimiento y desarrollo al no aportar al Estado el subsidio que le correspondía, sino que tomaba los recursos propios del Ipsom y los aportaba como subsidio. Este cambio ya tiene sus efectos en el 2023, precisamente en este año, donde ya el Estado está aportando lo que corresponde aportar a la universidad de acuerdo a los convenios que se firman a principios del año con la federación. Y esto le da a la universidad un respiro, un respiro financiero, un respiro económico. Estamos ahorita precisamente atendiendo un proyecto histórico en infraestructura de la universidad, atendiendo ciertos rezados que se habían generado. Estamos invirtiendo en laboratorios de docencia, en equipo de cómputo, en transporte escolar y en otros temas que habían quedado de alguna forma pendientes. Pero vamos avanzando y realmente agradecerle a toda la sociedad, agradecer al Ejecutivo, al Legislativo del Estado de Sonora, pero también agradecer a los medios de comunicación que siempre estuvieron pendientes y presentes, apoyando la defensa de esta universidad, de este bien público. Viene, obviamente, siempre para los jóvenes una oportunidad cuando llegan a esa etapa en que deciden qué van a estudiar, a qué institución van a entrar, a qué institución van a ellos solicitar, pues, un espacio para realizar su carrera, para profesionalizarse. ¿Qué les ofrece? ¿Qué ofrece el EITSUN? ¿Qué es lo que tiene en su oferta educativa el EITSUN? Que pueda decirle usted a los jóvenes, aquí estamos y somos una opción para ti. Muy bien. Mire, el EITSUN es una institución, como lo comentamos, es pública, es una institución autónoma. El EITSUN tiene campus en Nagojoa, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en Empalme. Sí es la universidad de mayor arraigo, más grande y de mayor prestigio del sur de Sonora. El EITSUN cuenta con una infraestructura de primer nivel, en laboratorios de docencia, en investigación. La planta docente es planta muy preparada. Los servicios de apoyo que tienen los estudiantes también son muy buenos. El EITSUN es referente en cultura y en deporte. Y realmente hay un compromiso del personal académico y administrativo con los estudiantes, con los padres de familia y con la sociedad, al formarlos como estos seres humanos, personas o profesionistas que requiere la sociedad para realmente transformarse. Los invitamos a revisar la oferta académica que tiene la universidad. Tenemos 31 programas educativos de licenciatura, dos profesionales asociados, tenemos 17 maestrías y 5 doctorados. Y sigue creciendo. Así que para enero, quien esté interesado, las admisiones son para el próximo mes de enero, ¿verdad? Sí, ahorita estamos con la convocatoria de enero. Invitarles a los estudiantes, a los padres de familia, se tiene hasta el 29 de octubre, para que ingresen su solicitud de admisión en la plataforma EITSUN Admisiones. Ahí en cualquier buscador en internet, EITSUN Admisiones. EITSUN.mx, diagonal admisiones, que es la página donde está la plataforma. La plataforma es una plataforma muy intuitiva. Los jóvenes pueden solicitar su admisión. Ya está abierta la plataforma y hasta el 29 de octubre. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jesús Héctor Hernández López, rector del Instituto Tecnológico de Sonora de EITSUN. Gracias por esta información. Y de verdad que hay que celebrar, como lo comenta, se celebra pues esta autonomía, esta independencia de EITSUN. Gracias rector, muy buen día. Muchas gracias, Gabriela. Muchas felicidades a los potros, también muchas felicidades a los búhos. Claro que sí, potros y búhos. Somos hermanos, son orenses todos, por supuesto, ¿verdad? Así es. Gracias, buen día. Gracias. Reporte 100